¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, hoy vamos a reaccionar al tráiler de Spider-Man Far From Home. Ya que, en serio, desde ayer estaba súper emocionado porque me dijeron Oye, Iván, mañana va a salir de tal y yo así de... Y pues ahorita mismo estoy en la escuela, así que no puedo hacer demasiado ruido, pero igual vamos a reaccionar porque en serio estoy muy, pero muy, muy emocionado. Así que vamos a darle sin más rodeos. Ok, ya está el nuevo traje. Estaban las alcantarillas. Oficial tráiler. ¡Wow! ¡Oh, me encanta que ya está como si nada con la tía May! Hay algo interesante. Ok, ok. Está bueno, está bueno. Se ve bien hermoso balanceándose por toda la ciudad. Ya tiene como pasaporte o algo así. Ok, ahí decidió como dejar el traje para estar nada más con sus amigos y no estar como todo revuelto. Está como en un viaje escolar o yo qué sé, un viaje con todos sus amigos. Se quedó dormido. El próximo verano. Se ve muy... Oiga, ¿cómo llegó el traje rojo y azul hacia allá? ¡Wow! Se ve bien hermoso. Necesito ese traje ya. Vieron, eso era como un hombre de piedra todo raro. Tormenta. O sea, está volando. Eso ya no es el hombre araña, pero me encanta el traje. Oh, el hombre acuático ese raro. Misterio. Misterio. No manches. O sea, Misterio también está peleando contra el hombre de agua. Oh, la cancioncita. No seas así. ¿Quién es ese hombre? Está como Iron Man. No se hace así. Está hermoso. ¿Qué es lo que se hace con Spider-Man? O sea, ¿vieron el traje? ¿Vieron todas las cosas que había? O sea, todos los villanos, todas las cosas, todos los trajes, todos los personajes se veía impecable. No sé, amigos. Yo voy a repetir un millón de veces más este trailer y a emocionarme más y más y más. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Ya ven si les gustó. Denle me gusta. Compártanlo. Suscríbanse. Y comenten porque me encantan sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.